La cara de Jesús de Nazaret es inconfundible en la actualidad, pero ¿realmente era blanco? Parece irrelevante a simple vista, sin embargo, su rostro sería la prueba de una oscura parte de la historia. Entonces, ¿cómo se vería realmente? Este es el rostro más famoso de Jesús. Lindo, ¿verdad? Si nos fijamos en sus rasgos, podemos ver que parece bastante europeo, pero hay algo que no cuadra. Teniendo en cuenta que Jesucristo nació en Belén y creció en Nazaret, es claro que ese físico caucásico es imposible. Pero entonces, ¿cómo llegó a tener ese rostro? Si revisamos las escrituras del Nuevo Testamento, veremos que no hay ninguna descripción de su apariencia, solo se dice su edad, de 30 años aproximadamente. Y estas piezas faltantes serían la ventaja perfecta para que un poderoso grupo iniciara un terrible plan. Ahora bien, a pesar de la ausencia de descripciones, los expertos han podido llegar a una conclusión real. Y el resultado de su verdadera imagen te sorprenderá. Jesús debería verse como un judío del siglo I, pues en esa época Medio Oriente era habitado por una gran parte de personas de ascendencia semita. Sin embargo, su rostro sagrado sería desplazado y formaría parte de un juego muy cruel. Volvamos al siglo IV, donde las figuras religiosas de los cristianos tenían como objetivo representar a Jesús como el Salvador, independientemente de su verdadero aspecto. Para esto, tomaron referencia de otros dioses, como es la del Buen Pastor, basado en representaciones paganas de Orfeo, Hermes y Apolo, o la del pelo largo y barba, fuertemente influenciada por la imagen de Zeus. Así, cada cultura hizo su propia versión de Jesucristo. Y es aquí donde los europeos aprovecharían para iniciar su tétrico plan. ¿Te atreves a saber más? Mientras las imágenes de Jesús crecían, una de ellas sobresalió. La imagen caucásica de los europeos comenzó a extenderse por el mundo y a influir en otras culturas, en gran parte debido al comercio, pero lo más importante, la colonización. Los europeos se dieron cuenta de que la imagen de Jesús era vital, pues, además de extender su religión, su color de piel reforzaba el sistema de castas. Los europeos o cristianos blancos se parecían a Jesús y, por lo tanto, ocupaban el lugar superior. Mientras que, los que tenían la piel más oscura, como mestizos, afrodescendientes o indígenas, ocupaban un lugar mucho más bajo y, de esa manera, más alejados de Dios. Sin olvidar que, en plena Edad Media, la Iglesia Católica llevó a cabo cientos de guerras religiosas. En tal caso, no es extraño que quisieran separar a Jesús de su judaísmo, pero, gracias a la tecnología, ahora podemos conocer cómo se hubiera visto su verdadero rostro. ¡Qué loco! ¿No? Siempre exige saber más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!